En ese juego uno de los partidos más señalados del año, el derbi, partido especial y complicado. ¿Qué partido espera mañana en el Metropolitano? Gracias. Lo de siempre, un partido complicado, difícil contra un gran rival, siempre lo ha sido. En mañana creo que no va a cambiar este aspecto. Un partido siempre muy competido, muy luchado, muy entretenido también. Los últimos partidos han sido muy entretenidos, con muchos goles. Pues, porque los equipos tienen jugadores con mucha calidad, entonces, por cierto, va a ser un espectáculo. Hola, Mister, buenos días. Bien, el día de la cadena COPE. Le preguntábamos el otro día, después del partido, el martes, por el asunto de las cartulinas, por protestar. Dijo que lo tenían que resolver internamente. Quería preguntarle si nos puede decir, si no ha hablado con sus cuadros, si sea algún temor de cara al partido de mañana, porque supongo que el ambiente será bastante hostil y caliente. No, no, lo hemos hablado, sí. Porque creo que han sido demasiada belleza para protestar en los últimos partidos. La única manera es mostrarlo en el partido de mañana, evitando protestas innecesarias. Hola, ¿qué tal? Aquí Juanma Sánchez de Radio Nacional. Hemos visto a Camavinga entrenando con el grupo. No sé cómo está, si puede ir mañana en la lista, incluso tener minutos o ser titular. Gracias. Camavinga es disponible, ha entrenado bien, ha recuperado bien, es en una buena condición. Es disponible para mañana, entonces, cuando uno es disponible, puede jugar 90 minutos o 0 minutos. Hola, ¿qué tal, mister? Buenos días. Javier Herrera, de la cadena SER. No le voy a preguntar el once, porque evidentemente no nos lo va a dar. Pero si va a ser un Madrid parecido al del pasado año, con Beningam muy cerquita de Vinicius y de Rodrigo, un Beningam que llegue más que este año, porque el caro con el mapeo ha llegado, está en una posición un poquitín más retrasada. Bueno, la posición de Beningam depende mucho del papel y de la estrategia que queremos hacer y que tenemos que hacer. Obviamente sin el papel cambia un poco, pero no mucho, porque el año pasado estamos acostumbrados a jugar sin él, porque el año pasado no estuve. Es una pena que no esté a por este partido, pero creo que su ausencia la podemos arreglar bien. Buenas, mister, Benficial Andrés para el diario AS. Yo le quería preguntar sobre Vinicius y el partido de mañana. No sé si ha visto el movimiento de redes sociales de los últimos días de algunos aficionados del Atlético de Madrid que pidieron ir al Civitas Metropolitano con mascarilla. Yo le quería preguntar qué opinión le merece y si cree que puede afectar eso al jugador. Bueno, lo mío que tengo es que mañana, lo que he dicho antes, va a ser un espectáculo entretenido porque hay jugadores de gran nivel que juegan ambos equipos y van a meter todas sus calidades para que sea un espectáculo estupendo. Buenos días, Carlos. Fernando Burgos, un acero. ¿Entiendes la queja del Atlético de Madrid por tener 48 horas menos de descanso? Sí, 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 lo entiendo. Porque ha pasado con nosotros también muchísimas veces la mayoría contra el Atlético propio. Entonces lo entiendo. Hola, buenos días, Carlos. Olivia Lorenzo del País. Hace un mes, después del partido de Las Palmas, usted desgranó la serie de problemas que tenía entonces el equipo. Falta de equilibrio, falta de velocidad de balón, falta también de circulación, cosa que les costaba recuperar también la pelota también. Me gustaría preguntarle un mes después qué análisis hace de todos esos problemas que detectó y cómo llega el equipo en estos asuntos concretos al derbi. Gracias. Bueno, creo que el equipo ha mejorado, sobre todo teniendo en cuenta el último partido, teniendo en cuenta también el despiste que hemos tenido en los últimos diez minutos del partido, pero el último partido ha sido un partido de un equipo más solidario, más compacto y más efectivo. Hemos marcado muchos goles, todos de buena calidad. Entonces yo creo que estamos en el buen camino y obviamente mañana es un test muy, muy importante en este sentido. El equipo compacto creo que es una llave de este partido. Buenas, Pablo Polo de Marca. Yo quería saber cómo viste Atlético con respecto al del año pasado, si lo ve muy distinto más o menos el mismo bloque, y si es un partido especial para usted también porque fue el equipo que le pudo ganar. Lleva 39 jornadas sin perder, pero es el equipo que le ganó. El partido contra el Atlético es siempre especial porque es un derbi y todos los derbis en todos los países son partidos especiales. La evaluación que hago del Atlético, que es un equipo que creo ha mejorado mucho comparándolo con el año pasado, ha fichado jugadores muy buenos, ha mejorado su plantilla, y creo que va a pelear hasta el final por esta liga con nosotros y con el Barcelona. ¿Qué tal, Carlos Martín, de OKDiario? Mañana tenéis a Mbappé. Yo te quería preguntar que sin él el esquema de juego seguiría siendo 4-3-3 o volvería a la temporada pasada? Bueno, no me fijo mucho en el sistema porque un 4-3-3 puede cambiar, puede tener un 4-4-2 con los mismos jugadores. Entonces, no es que me metiendo un medio más jugamos 4-4-2 con un delantero más o 4-3-3. Puede ser que con tres delanteros tuve un 4-4-2, se pongo a Vini o a Rodrigo con el estreno derecho. Entonces, no me fijo más en esto. Lo que me fijo para el partido de mañana es que el equipo sea solidario, que tenga compromiso. Hola, Carlos. Guillermo Díaz para Radio Libertad. Esta temporada solamente has ganado un partido fuera de casa y, de hecho, la temporada pasada el Madrid perdió los dos partidos en el Metropolitano. ¿Cómo afrontas esta nueva visita al estadio del Metropolitano? Bueno, es un partido difícil, esto es bastante claro, pero cada partido tiene su historia y prevenir lo que va a pasar mañana es muy complicado. Nosotros tenemos un plan que queremos aprovecharlo y disfrutarlo a ver si sale bien. Hola, Mister. ¿Qué tal? Aquí atrás Ignacio Miguelez para TNT Sports México. Yo le quería preguntar por el Balón de Oro. Esta semana se ha filtrado que lo iba a ganar Vinicius y quería saber su opinión. Si Vinicius se merece ganar el Balón de Oro y en el caso de que no lo crea, ¿quién votaría? Muchas gracias. Yo creo que sí. En la que se ha ganado, como lo que ha hecho el año pasado, por la efectividad que ha tenido, sobre todo en la Champions League, permitiéndonos ganar la Champions League, marcándose en el final, en el final. Yo creo que lo va a ganar él, que si no lo va a ganar, no pasa nada. Seguimos. Él sigue también. Hola, Mister. Aquí Adrián Fuz para el desmarque. Yo quería preguntarle por los números de sus visitas a domicilio contra el Atlético de Madrid. Tengo por aquí apuntado dos victorias, dos empates, seis derrotas. Yo quería preguntarle qué cree que le falta a usted o al equipo para poder cambiar un poco esa dinámica frente al Atlético. Bueno, es un estadio muy complicado, el metropolitano, que tenemos que mejorar. Ahí está. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribón, directo para Radio Marca. Después de que la temporada pasada perdiera en Liga, nos confesaba que la derrota le vino bien para sacar conclusiones y para aprender. ¿Ese aprendizaje de la temporada pasada se puede trasladar al partido de mañana? ¿Lo que aprendió el curso pasado lo puede trasladar a lo que prevé mañana? Sí, cien por cien. Cien por cien. Tenemos que evitar los errores que nos hizo el año pasado. Es bastante obvio. Aquela derrota nos ha despertado y nos ha hecho bien. Hemos mejorado a nivel defensivo. Obviamente, este aprendizaje del año pasado nos puede venir bien por el partido de mañana. Hacemos las últimas dos preguntas. Alfredo Jiménez, Televisión Española. Carlos, el ambiente en el Metropolitano siempre es hostil. Cultua estuvo jugando allí contra Vinicius. Pero el hecho de que se haya organizado por redes sociales que los aficionados vayan con mascarilla para que no se les pueda identificar a quien insulta, ¿qué le parece? Bueno, obviamente no opinamos de esto, no hablamos de esto. Nosotros pensamos de hablar del partido, de preparar bien el partido. Creo que a nivel general, creo que la justicia está tomando medidas, está tomando decisiones. sobre todo la semana pasada, entonces, esto es un tema del cual no tenemos que preocuparse porque nosotros también estamos focalizados. Hay otros organismos que se dan cuenta de esto y se preocupan de esto, como es justo que sea. Última pregunta. Hola, Carlos, Filippo Ricci, Gazzetta de los Sports. ¿Qué es la diferencia del derbi de Madrid? ¿Cuál es la diferencia? Y si hay uno que te gusta más que los otros, ¿y por qué? No, todos los derbis son especiales. Hay especiales. Depende, creo, de la cultura del país. Aquí es un derbi que se parece mucho al derbi de Roma porque las aficiones tienen mucha pasión para su equipo y lo mostran en el partido. Mucho más tranquilo el derbi de Milán en este sentido porque también el hombre del norte es un poco más frío que el hombre del sur. Esto es bastante claro. Muchas gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.